¿Qué pasa con Evo Morales? No, fue un chiste, un mal chiste. Estoy buscando el premio Nobel, es que fue mucha actuación, por eso decía el Oscar. Dale. ¿Cómo puede influir esta última visita que hizo el presidente Morales junto con el canciller Choquehuanca a Irlanda, donde estaba prácticamente en primer plano en la agenda de los irlandeses el tema de la muerte de Michael Dwyer? ¿Cómo cree que puede influir esto? Bueno, si bien el Nobel de la Paz en algunas ocasiones se ha entregado de manera bastante absurda, como el caso de Yasser Arafat y otros, pero no creo que tenga grandes probabilidades el presidente Morales realmente. Me parece que su imagen internacional, que hace unos años estaba mejor trabajada, Forexport, creo que ya en el mundo exterior han empezado a ver de quién se trata realmente. Y como decías, este tema del caso Rosa, de la masacre del Hotel Las Américas, prácticamente le ha estallado en sus narices en medio de esta gira europea. Creo que él no se esperaba tener esto. Si nos fijamos, el canciller irlandés, Charlie Flanagan, recién un día antes de que tuviera, de que se concretara la cita con el presidente Morales, sale a advertir que se va a tocar el tema de Michael Dwyer, cuando prácticamente ya la agenda era irrevocable y no podía dar marcha atrás en la cita. Yo creo que un poco para salir del paso es que el canciller Choquehuanca ha dicho que se admitiría una investigación internacional. No creo que se dé, no me parece creíble, en relación a un operativo que fue ordenado por el propio presidente, como él mismo lo admitió ante la televisión venezolana. Entonces no creo que se dé esa investigación internacional. Y si se da, en todo caso, yo creo que podría ser algo similar a lo que vimos en Pando, en Porvenir, con la comisión investigadora aquella que presidió Rodolfo Matarolo, donde prácticamente se refrendó la versión gubernamental y que en los últimos años hemos visto que era completamente falsa, sobre todo lo que hemos visto en el último año con testigos que retiran su testimonio, que dicen que fueron presionados para hacerlo. Entonces yo creo que ahí están las alternativas. O no se da la investigación internacional o se arma una comisión del ALBA o de la UNASUR muy ad hoc para esto. Analizando esta visita a Irlanda, ¿qué hay de bueno para Bolivia en cuanto a negocios en Irlanda? Nosotros hemos llegado a una conclusión de que no hay mucho que podamos intercambiar. Entonces, ¿no habrá de fondo algo más allá como esto de quedar bien frente a la sociedad internacional, de tocar este tema de Michael Dwyer? ¿Cómo lo veo? Bueno, sabemos que la familia de Michael Dwyer ha empezado acciones a nivel del Parlamento Europeo. También Hungría lo ha hecho. De hecho, este pedido de una investigación internacional, tanto de parte de Hungría como de Irlanda, es del 2009. Y en ese momento el Presidente Morales denegó totalmente esa posibilidad. Entonces me parece probable, me parece factible que sea una búsqueda de lavar la cara a nivel internacional, sobre todo en este momento en que desesperadamente, después de haber expulsado inversión extranjera durante 10 años, ahora se trata de borrar con el codo lo que se hizo y se está buscando nuevamente al mundo. Entonces creo que puede ser una medida un tanto desesperada de lavado de imagen. ¿Cree que puede tener alguna oportunidad el Presidente Morales con esto que plantean, ya plantean por tres oportunidades de llegar a un premio? No creo, no, francamente. O sea, el caso Rosa es un crimen de lesa humanidad. Todo apunta a que es una ejecución sumaria, extrajudicial, y donde hay una confesión pública por televisión del Presidente de que él ordenó el operativo. Entonces, esto a nivel internacional, de los organismos de derechos humanos, de los tribunales internacionales, esto es muy grave. Esto va a traer cola en los próximos años. No creo que quede aquí así simplemente con el anuncio, una visita en Dublín, con el anuncio de una posible investigación internacional. Hace un año, el 20 de octubre del año 2014, el juez sexto de instrucción en lo penal cautelar de La Paz, don Fernando Riva de Neira, determinó cerrar el proceso contra Marcelo Sosa sobre el caso Audios. Hace meses que el propio exfiscal confirmó que se escucha su voz en el material presentado por Carmen Eva González. En la página 20 de la Carta Sosa al Comité Nacional del Refugiado, CONARE Brasil, dice, las grabaciones que presentó la senadora Carmen Eva González a los medios de comunicación corresponden a mi voz que fue grabada por Julcal Gabriel Ceballos, un investigador del Ministerio de Gobierno que trabajó conmigo en este caso terrorismo. Yo recuerdo que en el año 2013 le envié al Fiscal General del Estado, con Ramiro Guerrero, y aquí está la muestra del documento, le envié el análisis que hizo del audio el Instituto Forense Graudio de España y yo se lo ofrecía porque nosotros hicimos paralelamente, la senadora hizo en Brasil, yo hice en España, los tuvimos los documentos, los ofrecimos al fiscal y el fiscal, por supuesto, el fiscal no es una persona que vaya a pasar por encima de la determinación del gobierno, más allá de que diga que yo no tengo mucha confianza en el fiscal, así que más allá de que él diga que vela por la independencia del Poder Judicial, sabemos que no iba a hacer nada, la prueba está en que yo le ofrecí y le envié, no solo le ofrecí, le envié los documentos, y le ofrecí ponerlo en contacto sin costo para el Estado, ponerlo en contacto con Graudio Forensis, no lo hizo. Consecuentemente, y ahí está el documento que prueba y la carta que yo le envié, no le dio la gana, no hicieron nada, no hicieron nada. Como sea, creo que esto tendrá que contestarlo como corresponde don Juan Evo Morales, y yo en esto pienso que no es lo mismo una comisión de la verdad organizada por Matarolo y sus secuaces que una investigación en la que esté presente el Estado irlandés. Yo creo que no es lo mismo, te estás metiendo con el Estado irlandés sino con los secuaces de Matarolo, que puta, con gente como esa no necesitas enemigos. Vamos a ir al corte y cuando volvamos, vamos a hablar sobre esta famosa ley de promoción para la inversión en exploración y explotación hidrocarburífera, que es una estupidez como ella sola. A ver, vamos a ir al corte y ahorita volvemos. ¡Gracias!